Las condiciones meteorológicas serán de mucho calor en los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya a partir de hoy, lunes, 34 grados será la temperatura máxima con vientos moderados del sector norte que posiblemente cambien al sector este hacia la noche pero en forma temporaria. Mañana martes, 23 la mínima, 32 grados la temperatura máxima con cielo ligeramente nublado. Tengan en cuenta los próximos días, observen las temperaturas mínimas que no descienden los 23 o 24 grados y esto va a generar que el cuerpo no descanse, no tenga el sueño reparador. Y esto, sumado a las altas temperaturas en horas de la tarde, pueden generar golpe de calor. Así que tengan en cuenta una semanita muy calurosa. El miércoles seguirá ascendiendo la temperatura, 23 la mínima, 34 grados la temperatura máxima con cielo algo parcialmente nublado. Un poquito más de nubosidad del jueves, 36 grados la temperatura máxima. Posiblemente entre jueves y viernes se den las temperaturas más elevadas de toda esta semana. Y el viernes posiblemente comiencen a desmejorar las condiciones meteorológicas. Atención entonces, mucho calor esta semana sobre la ciudad de Buenos Aires.